Y para darles las gracias, les voy a contar la historia de una muerte. Este 25 de agosto van a cumplirse 10 años de la muerte del teniente insurgente de infantería de Azar. En 1994, pero desde 1993, empezó con una enfermedad, de esas que solo aparecen en un Dr. House o cosas así, que se llama Guillain-Barré, que consiste en un deterioro paulatino de todo el sistema de vida hasta que muere, no tiene cura. Hay que mantener al enfermo con vida artificial conectada. Empezó a enfermarse y lo llevaron a Tuxa Gutiérrez, a un hospital. Ahí le diagnosticaron eso y empezaron a decirle que mejor se fuera. Que no era grave, aunque cuando ellos dijeron que enfermedad era así, sabía de qué se trataba. Porque los médicos, como lo veían indígena, sabían que no iba a poder pagar el tratamiento. Que en realidad es un tratamiento de supervivencia, no tiene cura. De ver si pueden jalar a los milicianos a la sombra, porque si no, ahí se van a coser vivos. Digo, el parche es para que piensen que tengo ojo de vidrio, pero no. Ya no hay malditas ocurrencias, ahora lo tengo que traer puesto. Bueno, esa enfermedad en Chiapas, imagino que en el resto del país, la posición con el paciente es que el médico calcula si es que puede pagar o no el tratamiento. Si no lo puede pagar y según sus cálculos, entonces le dicen que no tiene nada. O le dan unas cuantas placebos para que piense que se va a curar y lo mandan a morir a su casa. Nosotros dijimos que no, empezamos a gastarnos el fondo de guerra o fondo de resistencia hasta que ya no pudimos sostenerlo. Nos dirigimos entonces, pero hablando del 2003, cuando todavía nos querían un cierto sector de intelectualidad y artística, para pedirles apoyo, para poder seguir manteniendo con vida a este compañero. Se rieron de nosotros, ¿no? Los indígenas se pueden enfermar de viruela, de sarampión, de tifoidea, de esas cosas, pero no de una enfermedad tan aristocrática, digamos, porque solo le da uno en millones de casos, como es el Guillain-Barré. Cuando ya no pudimos sostenerlo, nos llevamos al teniente Aliaza Oetik. Y ahí, con los aparatos que pudimos conseguir, los mantuvimos con vida hasta que, en 25 de agosto, hace 10 años, 10 años después, con la desgracia del asesinato del compadre Galeano, se destruyeron por parte de los paramilitares de la Ciudad Histónica, la escuela y la clínica, que eran autónomas, o sea, de los zapatistas y de la realidad. Y para la reconstrucción, no acudimos a pedir el apoyo de esa gente, sino que acudimos a la gente de abajo, a nuestros compañeros y compañeras y compañeroas de la Sexta Nacional Internacional. A nuestros compañeros que les saben a la construcción y calculó 209 mil pesos y pelos, ¿no? El cálculo que nosotros hacíamos es, bueno, pues la banda, pues está jodida, haría y pascada lo que puede, pues tal vez, pues se llegará a la mitad, y la otra mitad, pues la podemos agarrar del fondo de resistencia, o le pedimos apoyo a los otros caracoles. La historia de lo que pasó, ustedes la conocen porque ustedes son los protagonistas, y ustedes me refiero no solo a los que están aquí, sino a los que a través de ustedes se enteran de lo que está pasando aquí, o sea, nuestros compañeros y compañeras y compañeros de la Sexta en todo el mundo, que intuplicaron el cedido, porque a la última cuenta, que intuplicó esa solicitud de apoyo. Y nosotros queríamos darle las gracias por eso, porque nunca antes el EZL había recibido tanto apoyo, y ese apoyo fue superior a lo que sí tienen, porque nosotros sabemos que los compañeros de la Sexta no dieron lo que les sobraba, sino lo que les faltaba. Estuvimos leyendo en sus medios libres, en sus twitters, en sus facebook, historias que nos llenan de orgullo. Sabemos que muchos batallaron incluso para conseguir la pala, para venir para acá, incluso le arrastran cada día para llevarse algo a la boca, o para cambiarse de, iba a decir tal sonrisa, pero de lo que usen, y como que hicieron el esfuerzo para conseguir esto y dar una muestra de lo que es el apoyo entre compañeros y no la limbozna que viene de arriba. Es gracias, de veras. Han dado una hermosa lección, no sólo a esa gente que allá arriba reparte limboznas, a los gobiernos que abandonan sus obligaciones y además promueve la destrucción, sino también nos han dado una hermosa lección, la más hermosa que hemos recibido en los últimos años desde que se salió la sexta declaración a nosotros, los zapatistas.